Hola, soy Ana Sayan y estamos hablando de esos factores que van a jugar a tu favor para que tu vida esté bien, tu familia esté bien, tu trabajo esté bien. Vale la pena el esfuerzo, acuérdate. ¿Cuáles son esos factores? Hablamos de la autoestima, hablamos de cuidar el dinero y no convertirnos en seres endeudados. Y número tres del que te voy a hablar ahora, el mal uso del poder. ¿Qué significa esto? El poder es el control, la autoridad, el dominio que una persona quiere ejercer para imponer su voluntad sobre otras. Fíjense en estas cifras, del 2009 al 2010 se han registrado 40.882 denuncias por violencia familiar. Del 2010 al 2012 han sido muertas más de 340 mujeres. ¿En manos de quién? De su pareja. ¿Es que acaso por ser hombre o ser la autoridad de la casa te da derecho a levantar la voz, a humillar, a insultar a tu familia porque los ves débiles, porque sabes que están ahí contigo, porque te aman? Ten cuidado a ti mamá también, porque eres mujer, porque ves a tus hijos débiles de ejercer tu autoridad. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos preguntan, pero ¿y por qué tal cosa? Porque soy tu madre y punto, porque soy tu padre y se acabó. No, no hay que aprovecharnos de que somos autoridad para humillar a las otras personas. Muchos hombres ejercen su poder para abusar de su familia y maltratan a sus parejas y a sus hijos. Mucho cuidado, no te da derecho a maltratarlo. Mejor es el diálogo y el amor. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú.